Presentamos el editorial hoy titulado Operación Caracol Desde las 6.30 de la mañana del lunes se inició el allanamiento a la Cámara de Cuentas extendiéndose por 11 horas. El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA, Wilson Camacho, aseguró que encontraron evidencias de maquillaje de auditorías. Las autoridades investigan al organismo encabezado por Hugo Francisco Álvarez Pérez por los delitos de obstrucción de la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos pedales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción. El allanamiento se produce con base en la Resolución 01-2021 dictada el 18 de este mes por la jueza María Garavito Ramírez de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia. Según los entendidos, el allanamiento marca un hecho sin precedentes en la República Dominicana. Habrá que esperar para ver si la Cámara de Cuentas sabe contar. Hasta el próximo comentario.